Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser guía de tu santo te las cantamos aquí. Se despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila de bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Para todos aquellos que cumplen año en este mes, mil felicidades. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a saludar con la música del Cielo. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.